¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Y si estáis viendo esto es porque ya ha salido Commandings 4, esta nueva temporada que tenía unas ganas de que llegase ya para toda la plataforma, así increíble Pero antes de pasaros con el video voy a comentaros una cosa que me ha propuesto Ubisoft bastante, bastante interesante Que como ya comenté hace unos días, amigos, amigas, vamos a hablar del Gear Pass Agárrate de comprarte el Battle Pass de cada temporada y cómprate el Gear Pass de todo un año entero para conseguir lo siguiente Hay dos tipos de Gear Pass, ojo con esto, el normal te da en este caso un 10% de descuento en la tienda del juego 14 días de antelación para poder en este caso jugar completamente gratis con los nuevos operadores de todo este año 8 Y para terminar el Gear Pass normal, un bundle exclusivo para Ash El Gear Pass Premium te incluye lo mismo que acabo de comentar pero en este caso le añaden 20 fichas del Battle Pass para cada temporada Las 20 fichas con las que podéis comprar los niveles del pase y un bundle exclusivo para Thunderbird Así que nada más, si os interesa uno de estos Gear Pass os animo a que vayáis a la descripción, os metáis en el enlace que tenéis en la primera rayita de la descripción Y compréis el que más os guste Está disponible para todas las plataformas y nada, agradecer a Ubisoft por confiar en mí, por tener esta primera promoción con ellos, esta primera de muchas Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vamos allá Vale, vamos allá, vea, va Jugando con bravo, amigos, ojo porque parece que están haciendo spawnpick Lo están piqueando aquí como si no hubiesen mañana Vale, ah no, pero es en el otro lado Ok, hay que llevar cuidado aquí, eh O sea, que puedan salir aquí No me gustaría que nos saliesen y que nos reventasen el culo, eh No me haría mucha ilusión, eh ¿Cómo está esto? Esto está chapado, maravilloso ¿Cómo está? Ey, ven aquí conmigo Como está que said? No, ¿cómo que Isto está aquí atrás? Sí, sí, está aquí abajo Estaba arriba oye no 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 vamos 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 ok, tenemos una en el clóset bueno, está en el clóset vamos ¡Ladme! ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¡Ah, caes! ¡Ah, caes! ¡Ping web! ¡No me haces! ¡Vamos! ¡No me haces! ¿Qué es lo largo? ¡El puto smoke está todo! ¿Qué es en Sissio? ¿Qué es en Closet? ¿Qué es holding the hatch? ¿Qué es holding the hatch? ¡Ah! ¡Ah! Qué pena, tío. Qué pena, tío. Buah, lo hicimos bien, abrimos bien el bridge. Lo que pasa es que los fraggers no murieron, ¿sabes? Y podríamos habernos cargado a ese... a ese guard. Lo que pasa es que tuvimos un timing de mierda. Al igual que ese smoke. O sea, tuvimos mala suerte en Starlanda, por eso la perdimos. Porque a ese guarding se le dio a holdear y lo matamos, ¿sabes? Porque me piqueo. ¡Oh! ¡Nice! ¡Qué bueno! ¡Qué cojones, tío! ¿What? ¡Hostias! ¡Hemos ganado esto! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Hostias, tío! A mí me gusta mucho Brava. Yo he estado jugando con ella. Está muy pero que muy guay. Está interesante. Y yo creo que os va a molar bastante cuando la probéis. La verdad, dejadme aquí abajo en los comentarios si os gusta o no. Pero... Vaya, bueno. Por cierto, como dato. Esto os lo tengo que decir. Estoy en directo en YouTube y en Twitch. Lo digo para avisar, más que nada. No, pero sí que es cierto que, como dato, en Ranked, a día de hoy, no se puede banear Brava. ¿Vale? No sé si cuando pasen estos 14 días de acceso anticipado que tiene la gente que compra el Gear Pass, no sé si cuando pasen esos 14 días, esas dos semanas, pues en este caso ya se podrá banear. ¿Vale? Pero de momento no se puede banear. ¿Sabes? ¿Sabes? Mejor que una Twitch. A mí me gusta Twitch igual, ¿eh? Pero yo creo que Brava tiene mejor armamento. Ahora Twitch con la semiautomática, cuidado. Cuidado Twitch con la semiautomática. Ahora vamos a intentar limpiar CCTV, ¿eh, amigos? ¿Good? Sí, sí, guys. Hay que pusear CCTV ahora. Limpiar CCTV, tomar CCTV y luego ya ver lo que hacemos. O sea, esta ronda la hemos ganado de puta suerdo. No, nada. Vamos a potear esto. Vale. O ahí son, o ahí son Blue. Me voy porque ese tío me va a salir Vamos a dronear esto No me lo puedo creer bro, me pensaba que habían dos Me pensaba que era el Dock y el Jagger Bueno Hay son archives Capitán es on site Joder, por qué el capitán no habla Cabe con su puta madre tío De verdad eh, que puto tilteo macho No habla el puto este tío ¿Qué es un sándwich? ¿Veis? ¿De las cuales son ahí guys? ¿De las cuales son ahí? Ey, de las cuales Fijan de bomba Nice, well played Bueno Nos quieres carrileando un poco eh Me gusta la verdad Vale Vamos a jugar con más calma ahora En la siguiente ¿Vale? Vamos a jugar con más calma Van a ir lo más seguro abajo Taller Vamos a quedarnos en principal Tranquilitos Holdeando O sea, vamos a ver si podemos encontrar alguna kill Y luego si eso nos vamos con nuestros compañeros arriba Estaría bien que se pillasen una hibana La verdad Pero bueno Vamos a ver que tal Yo creo que van a ir abajo O sea, no creo que vayan una tercera vez arriba Me sorprendería Vale Chavales, ¿qué os contáis? ¿Qué estáis? ¿Buscando gente para jugar o qué? Me gusta, me gusta que veáis eso O sea, ahí está Vale Ayudarte en el sentido Si se compraos desde el link Es que si no tenéis plus directamente Ayudarte en qué sentido se compraos desde el link A Ubisoft le sale O sea Yo el tráfico que genere en esa página A Ubisoft le sale O sea, es un enlace que solamente tengo yo ¿Vale? Entonces estás registrado O sea ¿Sabes? Y aparte de eso Pues tengo eso Una promo Que estoy haciendo con Ubisoft Aparte para promocionar el Yarpass O sea, tres vídeos en TikTok Que ya los tenéis Y una intro en YouTube Vale, están abajo En cajeros, supongo Vale, están abajo cajeros Chavales Vamos a hacer golpe de la cámara esta Magnífico Pablo Es buenísimo Vamos a llegar a cuidar con esta puerta aquí Ojo, en el sitio La dejó un poco Vamos a molestar un poco por la ventana esta Muy bien, estoy recargando Estoy recargando ¡Decito! 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 Estoy descoberado A la ventana esta ¿Cuál es un badro? Joder, está limpio esto, o sea Podemos hacer cosas Se me carga el sistema hace, cuidado O sea I come Sí, uno está en el oficio, que es un húch No, 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 no está ahí Es догüeído, oficio, es догüeído Pueden abrir el húch Vale ¿Cuál es un...? Eh, chicos, no podemos meter, o sea Al de la trampilla lo podemos matar Ponéis un patro Voy a recargar ¿Cuál es el side? ¿Cuál es el side? ¿Voce? Ay, de verdad Qué puseos más malos Bueno Left side Paso yo, amigo Vale, estás muerto Bueno Vale, estamos bien, estamos bien Es que no sé cómo decir cuadrado Está el mozzi aquí, o sea Bueno La tenemos, ¿eh? Isap, isap, isap Nah, es well played La tenemos, chavales, buena Qué buena, tío Sí, señor Pues sí, sí, ¿no? O sea, esto es 4-0 y pa' casa, ¿no? Está guapo, está guapo Ah, no Hostia, pues 4-0 Qué bojones Yo sé, no sé Me sabe Yo quería ganar ya Quería ganar ya Pero ¿Cómo? Pero Si hemos jugado en defensa, ¿no? O sea Yo me he vuelto loco ¿Por qué hemos jugado una rueda en ataque ahora? Ale, no, 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 no Perdón, perdón Nada, me he vuelto loco Lo siento, lo siento Es verdad Que falta una Es verdad, es verdad Para la gente que se lo pregunte Brava no No hackea a los huecos, ¿vale? Obviamente Vale, vamos a poner Y esto aquí Vamos a poner esto acá Y vamos a poner esto aquí ¿No puedo? Faltan 5 segundos Vale Vamos a quedarnos Ahí está bomba Hay que haber cuidado con Office Porque en Office no tenemos nada Lo he pasado Estará bueno Sí Estoy jugando CCTV No, no, no No, no No, no Estoy con el estudio de aquí Eso no me gusta O sea Y que la trampilla de taller está alerta tampoco Vamos a montar At least Chup Lo outside Sí 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 Hay gente en CCTV Están diciendo ¿Eso ha sido la Osa? Ah, pues esto no es que hubiera Osa No Ah, pues esto no es que hubiera Osa Es que me ha parecido escuchar eso Ah, es que me ha parecido escuchar eso Ah, es que me ha parecido escuchar eso Falta Ah, es que me ha parecido escuchar eso ¿Cuál es el CCTV? ¿Cuál es el CCTV? ¡Voy a recargar! ¿Es el CCTV del oso? ¿Qué? 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 Me quedo en la trampilla, magnífico. ¿Es el CCTV? ¿Es el CCTV? ¿Es el CCTV? ¿Es el CCTV? Me ha pegado una. ¿Qué flipas? 25 segundos. ¡Vamos que lo tenemos! ¡Vamos que tenemos la partida ganada tú! A ver, no ha sido la mejor partida del mundo, pero por lo menos hemos podido jugar con Brava así un poquito, mostrar un poco lo que hace y tal, la verdad. Está guay, o sea, no está mal. 10 segundos y fuera. Ojo. Bonito. Pues GG's, amigos. Nice, la verdad. Muy buena partida. 4-0. Bien, buenos guiris igual, eh. Qué buena. GG's. Me gusta. That's nice, tío. Mola. Mola. ¡Mola. ¡Gracias!